Poquito a poquito, oye mira como pita tu hombro Pasito a pasito, poquito a pasito, solo eso de cito Nos vamos pegando poquito a poquito Yo quiero que nos muestres suave Y nos vemos el cito Pasito a pasito, solo eso de cito Nos vamos pegando poquito a poquito Dicen Pasito, pasito, suave, suavecito Lo vamos pegando Coquito, poquito Dice tu ollarlo para mí Yo para mí La mala y cedador Pasito, pasito, suave, suavecito Lo vamos pegando Coquito, poquito Dice tú, vene, sole ¡Suscríbete! 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 No, vamos No, vamos pero hay que me no La, 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 la como dice? Que viva el paya, como dice? La, 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 la 13. Muiste, muiste. La, 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 la 1, 2, 3. Que viva el paya, la, 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 la. Cuando el amor llega así de esa manera Cuando no se da ni cuenta Cabaño de la sabana porque está viejo y cansado Por eso yo te pregunto tu bebé Cuando el amor llega así de esa manera Uno no tiene la culpa Amor de compra y venta, amor que te he pasado Ven, 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 ven ¡Bamboleiro! ¡Bamboleira! Porque mi vida yo la perdí a vivir así, así ¡Bamboleiro! ¡Bamboleira! Porque mi vida yo la perdí a vivir así ¡Bamboleiro! ¡Bamboleira! Porque mi vida yo la perdí a vivir así, así ¡Bamboleiro! ¡Bamboleira! ¡Bamboleiro! Porque mi vida yo la perdí a vivir así ¡Bamboleiro! ¡Bamboleiro! ¡Suscríbete!